Bienvenidos al sorteo 41-42, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy jueves 10 de febrero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotría de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y usted puede enviar sus giros a toda Colombia desde Pagatodo es fácil, rápido, seguro. Consulte su punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Oigan el número 6. 8, 6, 3. Resultado, 6, 8, 6, 3. 6, 8, 6, 3. Número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre a su chance legal. Jueguelo y Pagatodo para todos.